¡Feliz día para todos mis niños de Gimel! ¡Feliz comienzo de semana! Esta semana el tema que vamos a trabajar es el de las emociones, ese tema que nos gusta mucho. ¿Se acuerdan de nuestro monstruo de colores que siempre estamos observando en nuestro hogar? ¡Ajá! Entonces esta semana ese va a ser nuestro tema principal. Hoy nos vamos a saludar con una hermosa carita feliz así como la que tiene nuestro sol de nuestro salón de Gimel y vamos a colocar nuestra carita para estar muy felices. Hoy vamos a trabajar la silueta de nuestra figura humana y la vamos a rellenar con muchos colores, con esos colores de las emociones. Está el color verde que te da paz, relajación y tranquilidad, el color de la calma. También está el color rosado, ese color que nos refleja el amor. El color azul se parece a la tristeza, cuando estás así solito o cuando no quieres hacer nada. El rojo, ¡uy! Es de la rabia, de la furia, cuando estás enfadado, cuando pegas gritos. Y el miedo se parece al gris o al negro, es un color oscuro, cuando estás muy asustado. Y el amarillo es la alegría, cuando estás feliz, estás muy contento y tienes muchas ganas de reír. Esta será la guía que vas a utilizar para la siguiente actividad. Está dentro del kit de trabajo, en el sobre. Vas a pintar, luego con ayuda de los papitos la van a recortar y por último van a armar la figura como está en el ejemplo. Lo vas a hacer de los colores que tú quieras y los vas a poder pegar en una hoja o en una cartulina. Para nuestra siguiente actividad necesitaremos una hoja blanca, lápiz marcador, pegante, una tijera y cuadritos de colores. Primero le vamos a pedir a Papi o a Mami que nos tracen la silueta de la figura humana. También van a encontrar una muestra en pencil. Vamos a trazar la figura por toda la línea con el marcador. De esta manera vamos a recordar cómo es la silueta de la figura humana. Ahora vamos a rellenar toda la silueta con muchos cuadritos de colores, como los colores de las emociones. Puedes colocar rojo de furia, verde de la calma, el negro del miedo. Puedes colocar moradito o rosado del amor, amarillo de la alegría porque son todas esas emociones que están en nuestro cuerpecito. Lo vas a rellenar por completo y cuando lo tengas listo los vas a poder llevar a nuestra clase virtual para poder mostrarlo. Que te quede muy linda tu silueta de colores. Nos vemos mañana. Besitos. Bye, bye. Gracias. 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 Gracias.